Y estamos de regreso ya en 8.8 Junior, me subí tanto el volumen del audio que quedé yo mismo sordo, imagínense, para la gente que esté con fonos, perdón, voy a tratar de tener más cuidado con el registro de audio con lo que pueda abrir un sonido o un gesto de alegría porque estamos de regreso en la última, en el último tramo ya de 8.8 Junior, abrió los fuegos de este lugar, Gabriel Vergel, quien dejó a la familia de la fundación, la familia, los padres de Catizón, que a través de la fundación presentaron obviamente, dieron a conocer su historia, su relato y las funciones que están dedicadas hoy en día, después vino Sofía Dorta que en una charla maravillosa, nos presentó su código, su trabajo, Rocío Mieres sobre ciberseguridad y streamers, Sebastián, justamente Borny que nos estuvo comentando recién y estuvimos hablando con él sobre ciberseguridad, el comisario Araya que también estuvo ahí hablando de cosas que a uno me parecería que son una peregrillada o que son tan obvias pero que en realidad omite cotidianamente sobre temas de, ¿cómo se llama? higiene digital. Y ahora para cerrar justamente vamos a hablar y esto quizás vaya un poco más dirigido a los profesores sobre lo que viene en materia de educación y justamente tecnología, para eso contamos con don Pablo Cristiani que es el director de la fundación Nativo Digital, una fundación que lleva tantos años trabajando en esta transformación, en este avance y que podríamos decir en este proceso histórico mundial que se ha denominado muchas veces como la cuarta revolución industrial que es la de la información. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Sí, sí. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, yo escucho perfecto. Ya, perfecto. ¿Cómo estás? Súper bien, muchas gracias. He estado ahí pendiente de lo que han estado hablando los expositores, así que ha estado muy entretenido. Espero que los chiquillos y chiquillas ahí hayan estado disfrutando de las charlas. Sí, pero más que también aparte de los chiquillos y chiquillas y chiquillas, tenemos justamente mucho profesor que ha estado preguntando si la información de estas charlas se van a subir a YouTube, van a poder dejarla para compartir y conversarla con algunos alumnos. Hay mucha información que hemos revelado hoy en día que también está dedicada, por ejemplo, a protocolos de profesionales en el tema de ciberbullying y, bueno, eso ha hecho que tengamos justamente mucho, mucho profesorado, mucho docente conectado hasta ahora y te los voy a dejar a ti porque entiendo que tu charla justamente va a hablar de revolución y educación. Sí, exactamente. Vamos a hablar sobre la revolución digital en la educación. Perfecto. El espacio es tuyo, Olo. Adelante, 8.8 Junior, para ti. Muchas gracias. Voy a compartirles una pequeña presentación que tengo. Vamos a hablar, como decía ahí, de revolución digital en la educación. ¿Qué vamos a entender por esto? Uno de los temas que hoy día estamos evidenciando es que la pandemia nos puso en un contexto muy nuevo y es básicamente que tuvimos que empezar a desarrollar habilidades, que en el tiempo no habíamos estado desarrollando en los últimos 20, 30 años. Había sido muy lento lo que se llama la transformación digital de la educación y había cierta resistencia. Vamos a entender un poco el contexto de dónde estamos y por qué estamos hablando de revolución digital en la educación y después vamos a entrar a la materia más dura, que es básicamente cómo nos hacemos cargo en los ambientes de educación de este proceso de incorporación de las tecnologías y el ecosistema digital. Entonces, entendamos primero qué es lo que es el ecosistema digital y cómo interactúan hoy día los nativos digitales en este espacio virtual. Lo primero que hay que entender es que hoy día coexisten en el espacio virtual cuatro generaciones que tienen apropiaciones tecnológicas de este espacio relativamente distintas. La primera son los baby boomers, que son como, podríamos decirlo más viejitos, no quiero ofender a nadie con esto, pero los que están ahí como entre el año 46 y el año 65 de nacimiento, que básicamente vieron, por ejemplo, el surgimiento de la radio, la televisión a color, llegó el teléfono a nuestras casas. La generación X evidencia otros momentos históricos de apropiación tecnológica, como por ejemplo la llegada de la televisión a color, la llegada del computador a nuestras casas. Pero las generaciones nuevas, las millennials y la generación de nativos digitales como se conoce hoy, los millennials, por ejemplo, vimos el momento en el que llegó internet a nuestras casas. Y ese momento era un momento maravilloso en el que podíamos descargar una canción de solo tres minutos en casi tres horas y media, y que si te llamaban por teléfono se cortaba la comunicación y perdía lo que habías bajado. Ese tipo de problemas empiezan a subsanarse en la medida en que va avanzando la tecnología, pero vamos teniendo procesos de apropiación distintos. Y si hay algo que caracteriza a la generación de nativos digitales, son dos elementos particulares. El primero es que cuando nacen, la tecnología estaba permitiendo que las tecnologías ubicuas se expandieran. Básicamente, las tecnologías que tienen que ver con los tablets, los celulares, los notebooks, los laptops, todas las herramientas que podían ser trasladadas de un punto a otro, estaban en un proceso de expansión. Y lo otro era que la tecnología Wi-Fi también se estaba expandiendo. Y aquí hay algo interesante porque muchos nativos digitales, nosotros nos encontramos cuando estamos trabajando en los colegios, y les preguntamos, oye, ¿cuándo creen ustedes que se inventó internet? Y los más chiquititos de 6, 7 años como que miran para arriba como el mundo no venía con internet, como el Big Bang no creó la Tierra con internet. Y claro, lo que muestra esto es que hay un avance en el trabajo mental que han tenido que hacer los niños para entender que básicamente la tecnología es algo que hemos creado hace muy poco. Y el acceso tecnológico que hoy están teniendo los chicos y chicas, hace que este proceso se vea como algo muy establecido, como si viniera hace muchos años. Pero la verdad es que no. Y hoy día estamos viendo que los menores de 6 años, ya uno de cada 3 está teniendo acceso al menos a un dispositivo que le permite acceder a internet. Luego, cuando crecen un poquitito más, entre los 7 y los 13 años, podemos observar que uno de cada dos niños, o niñas, o niñes, ya tiene un dispositivo tecnológico que le permite acceder a internet. Y cuando nos vamos un poquitito más grande, hoy día en el colegio, la media, podemos observar que casi la totalidad de los estudiantes tiene algún dispositivo tecnológico propio que les permite acceder a algún tipo de conectividad, ya sea Wi-Fi o 3G o móvil, como se conoce. Y esto empieza a generar ciertas particularidades. Una de las grandes preguntas que hoy nos estamos haciendo quienes venimos desde el mundo de la academia, que nos venimos estudiando estos temas por bastante rato, es cuán alfabetizados estamos a pesar de la hiperconectividad que estamos teniendo. Entonces vamos a hacer una radiografía un poco de dónde está esta generación Z, qué está haciendo. Y aquí el elemento que salta a la vista, que probablemente es el más evidente, tiene que ver con que el dispositivo más utilizado por niños, niñas y jóvenes es el teléfono celular. Luego está la televisión, que no ha bajado en los últimos 20 años de un consumo cercano al 57-60%. Después están los computadores, que justamente con la pandemia han comenzado a aumentar su usabilidad. Vamos a explicar después por qué. Y los videojuegos están en un lugar un poco más relegado, pero también tienen una participación importante. Básicamente lo que demuestra esto es que al menos tres de los principales dispositivos que los chiquillos y chiquillas hoy día están usando, tienen que ver con una tecnología que pueden llevar a cualquier parte. Y esto es muy importante entenderlo, porque esta generación entiende el consumo de contenidos como primero, como consumo. Luego lo entiende como un consumo a su disposición, que puede ser en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, desde cualquier parte del mundo, pueden observar, pueden ver, pueden participar de los contenidos que ellos quieren. Luego, si nos vamos un poco a ver qué es lo que están haciendo en estos dispositivos. Lo principal es que están haciendo acciones que hoy día son consideradas de ocio, entretención o de comunicación. Entonces tenemos que están escuchando música principalmente, viendo videos, o participando de alguna de estas redes sociales que hoy son las más requeridas por ellas y ellos. Cuando nos vamos un poquitito más adentro, decimos, ya a ver, pero ¿cuáles son las redes sociales que están ocupando más estos chiquillos y chiquillas? WhatsApp hoy es por lejos la más extendida, básicamente porque es el espacio donde hay mayor socialización, donde se comunican. Esto es probablemente evidente, es más o menos transversal en casi todas las generaciones. La penetración de WhatsApp es probablemente una de las herramientas más importantes en el uso cotidiano de las aplicaciones que tenemos en nuestros aparatos móviles. Instagram es un espacio que hoy se ha tomado la generación Z, y aquí hay algo interesante porque la generación Z parte estando en el Facebook, pero de a poco se van trasladando al Instagram, migrando hacia una plataforma mucho más ágil, mucho más entretenida para ellos, y a mí me gusta hacer la analogía que es como cuando nosotros, yo me acuerdo, estaban en las fiestas de 15, y llegaban los papás de la dueña de casa y como que prendían las luces y todo, y era como, chuta, oye, ¿cuándo se van a ir tus papás? Diles que se vayan para la pieza para poder seguir bailando, porque nadie quiere bailar donde están los papás. Entonces, con Facebook y Instagram pasa un poquitito esto, como se empiezan a migrar los niños y niñas, y los más jóvenes, a un espacio donde no estemos los viejos fomes, que lo estamos viendo ahí sus publicaciones. En la práctica se toman esta red social, y la otra red social que no ha dejado de tener una participación altísima de consumo de niños entre 8 y 18 años es YouTube, y aquí hay algo interesante que tiene que ver con el lenguaje que hoy están utilizando los chicos y chicas. El lenguaje audiovisual es por lejos el lenguaje más utilizado en materias de comunicación, el video, el grabarse, el mandarse una foto, el mandarse un audio, todo lo que tiene que ver con esta expresión desde lo visual o desde lo auditivo son los lenguajes que están utilizando más. Y aquí hay algo interesante, después lo vamos a ver más en detalle, que probablemente les puede interesar a los profesores, y es lo que están haciendo en YouTube. Uno de los elementos que más buscan los chiquillos entre 8 y 18 años en YouTube son tutoriales, y el tutorial tiene una particularidad bien interesante, y es que genera un proceso de aprendizaje en base a la experimentación. Busca que el niño o la niña vaya a hacer algo luego de observar este video. Y aquí vamos a conversar un poquitito más adelante respecto de las metodologías innovadoras en materia pedagógica. Si hay algo que podemos hacer es utilizar la metodología de aula invertida a partir de estos tutoriales, o cómo la tecnología es un impulso para que la experiencia de aprendizaje se desarrolle finalmente en el espacio análogo, donde están hoy día conviviendo los chiquillos y chiquillas. Pero hablábamos de que están súper conectados. Y efectivamente, tenemos casi 3 de cada 4 chiquillos que nos confiesan que lo último que hacen antes de irse a dormir es revisar su teléfono celular. Y lo primero que hacen al despertarse es revisar su teléfono celular. ¿Y esto qué es lo que nos está graficando? Que hay una necesidad, hay un impulso de querer estar conectados siempre. Los gringos ahora hace poco acaban de lanzar un estudio que habla sobre una nueva tipología de riesgo que se llama FOMO, Fear of Missing Out. Que es básicamente como tener miedo de perderse algo. Como que si no estoy conectado, chuta, me voy a estar perdiendo algo súper importante. Y claro, cuando te acostás, como que lo último que querías ver es ya, no me estoy perdiendo nada, ya, me voy a dormir. Y después se despiertan, no me perdí nada, no, ya, como que bueno. Ese tipo de sensaciones vamos a ir entendiendo de a poco a lo largo de esta conversación por qué se empiezan a generar. Pero en la práctica tenemos a sujetos sumamente conectados. El promedio de uso de niños y niñas entre 8 y 18 años es aproximadamente 8 horas de pantallas. Exposición a pantalla. Esto suma a las pantallas. Televisión, computador, teléfono celular, tablet. Pero si se dan cuenta, es cerca de un tercio de la vida de los chiquillos y chiquillas hoy día está en el espacio digital, en las pantallas. Y eso es relevante de entender porque es un hecho de la causa y tenemos que ver de qué manera convivimos adecuadamente en este espacio. Y cómo le sacamos provecho a las oportunidades que abre este espacio para los procesos pedagógicos y formativos y disminuimos los riesgos. Y aquí hay algo interesante porque si hay algo que empezamos a evidenciar en el comportamiento de los chiquillos y chiquillas es que son, no sé si decirlo inocentes, pero muy crédulos del espacio digital. Básicamente, casi un 78% cree que Internet es un lugar seguro. Un 60% declara que todo lo que está en Internet es verdad. O sea, tenemos una creencia de que Internet es un lugar seguro y veraz muy alta en niños entre 8 y 18 años. Y un 76% asegura que sus datos se encuentran seguros. La verdad es que no tienen miedo. Y aquí empieza a aparecer algo mucho más delicado. Por ejemplo, probablemente esto ya lo hemos estado viendo con lo que hicieron la Fundación Samer y el... ¿Cómo se llama? Del Silver Premium, de la PDI. Que es básicamente el gran número de chiquillos y chiquillas que hoy día acepta cuentas de desconocido en redes sociales y que además tiene sus cuentas públicas en redes sociales. Por lo tanto, lo que está demostrando esto es que más allá de ser una generación sumamente conectada, son una generación con bajas competencias o baja percepción de riesgo del espacio digital. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunos de los primeros problemas. Porque lo que estamos observando es que las acciones que están realizando los chiquillos y chiquillas en el mundo digital hoy son exclusivamente orientadas al ocio, la entretención y la comunicación. Ver videos, jugar en línea, compartir fotos, música... Hacer acciones que finalmente están en la socialización o en la entretención. Pero no hay muchas acciones que tengan que ver con las acciones funcionales o productivas, como por ejemplo, trabajar o estudiar, que ha sido algo que la pandemia nos ha puesto en evidencia. Entonces, aparece algo aquí. ¿Por qué queremos esto? Sí, sí, sigo. ¿Estoy bien? Porque como que se me quedó pegado. ¿Sí? Ok. Perfecto. Ya. Genial. Entonces, normalmente yo grafico esto, el poder de los likes, con una escena. Yo, cuando estoy haciendo estos seminarios, esta charla, o cuando estamos en el equipo trabajando, me gusta sacarme una foto y subirla a mi Instagram. Yo tengo el sueño de ser un Instagramer. La verdad es que no me ha ido muy bien. Tengo como 27 seguidores. Creo que son mis mejores amigos y mis primas. Mis primos. Pero así todo. Quiero volverme a un Instagramer. Entonces, subo esta foto. Y al poco tiempo de haber subido la foto, recibo un like. Normalmente es mi mamá a la que le pedí que se hiciera un Instagram para que me siguiera. Y yo me siento feliz. Me emociono mucho. Y por esto de los algoritmos, que ya van a entender un poco más adelante, si mi madre me puso ese like, normalmente mi tía me hace un like también. Por lo tanto, ya tengo dos likes, dos corazoncitos, mucha gratificación. Y me siento muy feliz. Y si mi tía anda prendida ese día, capaz que me ponga un comentario que diga algo así como, qué bien, mijito, qué bonito lo que hace, siga para adelante o algo así. Entonces yo me emociono mucho más. Y las redes sociales básicamente entendieron esto de lo que generan estos corazoncitos y estos mensajes mensajes muy tempranamente. Entendieron que lo que están haciendo ahí es un refuerzo positivo. Y los procesos de aprendizaje del ser humano han estado basados históricamente en refuerzos positivos. Si ustedes se fijan, cuando dan una prueba, por ejemplo, y se sacan una buena nota, se activa un refuerzo positivo. ¿Y qué es lo que se activa ahí? Un neurotransmisor que se llama dopamina y que básicamente lo que hace es activar tu cerebro para decirte, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto de nuevo. Entonces se empieza a generar una especie de círculo virtuoso en el aprendizaje en el que la dopamina moviliza ese proceso de aprendizaje. Pero lamentablemente las redes sociales y los videojuegos han entendido esta lógica de cómo funciona el cerebro y nos dan lo que se llaman las recompensas falsas. Y esas recompensas falsas nos hacen, sin darnos cuenta, querer estar pegados en las redes sociales y los videojuegos. Por lo tanto, básicamente, lo que están haciendo las redes sociales y los videojuegos es engañar a nuestro cerebro. Y eso es súper relevante, porque tenemos que tener conciencia de esto. Tenemos que darnos cuenta que lo que estamos haciendo al estar en las redes sociales es regalándoles nuestro tiempo y regalándoles nuestros datos. Probablemente esto vamos a analizarlo en mayor profundidad, pero el gran negocio de las redes sociales y de los videojuegos es obtener nuestros datos y perfilar nuestros datos, de tal manera de poder decir, ¿quién soy yo? Bueno, a Pablo le gusta el agua mineral. A Pablo le gusta ir de vacaciones al TAO. A Pablo le gusta viajar en bus. Y así. Todo un perfilamiento que después ellos venden a distintos proveedores de servicios que básicamente quieren obtener tu información para poder entregarte algún tipo de servicio directo. Esto trae algunos riesgos. Y yo sé que esto ya lo vieron probablemente con el señor de la PDI, pero es relevante entender que hay un alto grado de victimización hoy producto de lo que está sucediendo en este espacio virtual, porque básicamente lo que queremos es competir por los likes. Y aquí una de las cifras que para mí es la más relevante de todas es que el mayor número de casos de víctimas en el espacio virtual es de mujeres. Y eso nos muestra que estamos repitiendo algo que sucede en el mundo análogo también en el espacio virtual. Y es muy delicado. Pero una de las cosas relevantes que demuestra esta cifra es que de este 80% de víctimas, que son principalmente mujeres, gran parte de este número está compuesto por mujeres que han sido atacadas en el espacio virtual por otras mujeres. Y esto es súper preocupante, porque si estamos viendo algo que hoy es sumamente relevante, que tiene que ver con el surgimiento de los movimientos feministas que buscan entregar igualdad y equidad en el desarrollo de la sociedad en base a los procesos de género, lo que no podemos permitirnos es que entre las mujeres se estén atacando mutuamente. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque hay una suerte de competencia por el estereotipo. Básicamente, lo que está sucediendo es que tenemos una mujer bella en redes sociales a la cual aspiramos ser. Y si no lo somos, sufrimos permanentes ataques. Eres fea, eres gorda, eres chica, eres alta. Lo que importa ahí es disminuir tu autoestima. Y finalmente, uno de los principales riesgos que hoy empezamos a observar en el espacio virtual tiene que ver con la autoestima del usuario. El cómo el usuario empieza a crearse un avatar virtual, un avatar digital, en el que empieza a decir, yo soy esto. Pero en la práctica, en su interior, no necesariamente lo es. Y eso es algo muy preocupante que estamos comenzando a observar. Los principales riesgos, que yo sé que lo vieron con la gente de la PDI, pero quiero mencionarlos como un paraguas, porque vamos a entrar en detalle respecto de cómo podemos abordarlo. Básicamente, los principales riesgos que se observan en las comunidades educativas tienen que ver con el sideracoso, que es el acoso a través de plataformas digitales. Tiene algunos elementos particulares, como por ejemplo, que queda para siempre, que puede ser anónimo, que puede ser a través de un espacio virtual, que lo puede ver mucha gente, por lo tanto es muy masivo. El sexting, que tiene que ver con el intercambio de contenidos eróticos. Y aquí les voy a contar algo que es bien particular, es bien interesante. Nosotros hacemos unos talleres de líderes digitales en distintos colegios de Chile. Y hace un tiempo, uno de estos talleres era en un liceo de niñas. Y las niñas conversaban sobre el sexting. Decían, bueno, pero es que a mí hasta me gusta sacarme la foto y mandársela a mi pololo y como tener una onda con eso, los nudes, los packs. Y lo que nos dijeron era como, bueno, quizás lo que tenemos que hacer es hacer recomendaciones para que las chiquillas que se quieran sacar fotos tengan precauciones. Entonces lo que hicieron fue un grupo de confesiones dentro del colegio, o sea, para compañeras y sus amigas, en el que básicamente hacían recomendaciones de nudes y packs seguros. Entonces les decían, no se saquen fotos con algún tatuaje o con la insignia del colegio o con algún lugar donde puedan identificar dónde están y cosas por el estilo. Me parece interesante esa nueva mirada del sexting, porque lamentablemente lo queramos o no, hoy las interacciones entre chiquillo y chiquilla o entre chiquillas se está dando en esta fórmula y lo que hoy día necesitamos privilegiar es el autocuidado. Después está el grooming, que hemos escuchado harto sobre este tema, de hecho hace poco estuve hablando en varios medios por un caso muy particular de un secuestro de una niña por un adulto, y esto ocurre a través de las redes sociales. Este tipo de situaciones está ocurriendo muchísimo, de hecho Fortnite hoy es una plataforma en la que tenemos una de las casos de grooming más altos. Y finalmente están las adicciones. Las adicciones hoy día están en una escalada, sobre todo porque de alguna manera no hemos sabido congeniar adecuadamente los límites versus el entregar un espacio virtual adecuado. Y ahí el rol que tenemos los adultos es fundamental. Vamos a conversar un poquitito de cómo se evidencia eso. Entonces, básicamente lo que nosotros planteamos en esta transformación digital de la educación es que hay que pasar desde estas usabilidades intuitivas que plantean que la forma de ingresar a las plataformas es absolutamente solo, intuitivo, todo lo va a poder entender, hacia una usabilidad criteriosa, que puede ser una usabilidad que vaya a ser guiada, acompañada, que te entregue de alguna manera una guía o una contención en los momentos de riesgo. Pasar de los usos pasivos, los usos que están orientados exclusivamente a la entretención y a la socialización y pasar hacia los usos productivos. El trabajo, el estudio, el buscar información. Pasar de las competencias básicas hacia las competencias complejas. Esto que hoy día estamos observando de tener que generar, por ejemplo, Google Forms para poder hacer pruebas. Tener que pasar desde las presentaciones que antes hacíamos un papelógrafo y lo pegábamos en la pizarra o usábamos la pizarra como una especie de mural. Hoy día tenemos que empezar a ocupar Canva, tenemos que empezar a ocupar Mural, tenemos que empezar a ocupar otras herramientas que de alguna manera requieren ciertas competencias más complejas. Y lo mismo, transitar desde las habilidades análogas hacia las habilidades digitales y cómo hacerlas conjugar para que podamos tener un espacio de desarrollo pedagógico, desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje que transite permanentemente entre lo análogo y lo digital. Que lo análogo no tome toda la fuerza y que lo digital no tome toda la fuerza. Básicamente, que sean complementarios. Y finalmente, pasar desde las metodologías instruccionales hacia las metodologías innovadoras. Y aquí probablemente está la clave de los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la educación para poder transformarnos adecuadamente. No sacamos nada con incorporar tecnología por incorporar tecnología. La tecnología por sí sola no hace nada. Lo que importa es cómo la incorporamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo la incorporamos en el proceso pedagógico. ¿Para qué la incorporamos? ¿Para qué la usamos? Y ahí la clave son las metodologías. Y las metodologías innovadoras, como aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en reto, aprendizaje basado en desafío, aula invertida, gamificación, son claves. Porque son metodologías que permiten la incorporación adecuada de la tecnología. Y aquí vamos a entrar a un tema ya exclusivamente de lo pedagógico. ¿Qué desafío finalmente enfrentamos desde el punto de vista educativo en este nuevo contexto digital? Lo primero es entender que hay una gran brecha. Y una brecha que está en, primero, la usabilidad y luego las competencias. Hay una brecha entre docentes y estudiantes respecto de cuánto tiempo hemos estado conectados y para qué hemos estado conectados. Y por otro lado, hay una nueva visión de los procesos pedagógicos. Lo que se entendía por educación 50 años atrás, hoy no aplica. Tenemos que transformar esos procesos. Y uno de los elementos que nosotros venimos motivando desde hace mucho tiempo es que esa transformación ocurre desde la transformación metodológica de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí, entonces, ¿qué competencias debemos desarrollar las y los educadores en este siglo XXI, en esta era de la conectividad? Primero, entender que nuestro rol hoy día es ser un docente-aprendiz. Y esto es bien interesante porque cambia un poco la lógica de ese profe que se paraba frente a los alumnos y les decía, escriban lo que yo les dicte, entiendan lo que yo les digo, respondan la prueba como yo quiero que me respondan. Y lo que plantea esta nueva metodología es que nos planteemos como docentes que queremos estar aprendiendo en el mismo proceso que estamos enseñando. De hecho, ahora, hace poco escuchaba que esta dicotomía entre proceso de enseñanza-aprendizaje ahora se habla de aprendizaje-aprendizaje, porque incluso el docente, en la medida en que está enseñando, también está aprendiendo. Y ahí elementos fundamentales tienen que ver con la indagación y la actualización permanente. Durante muchos años nosotros pudimos observar que había una resistencia a esa indagación y a esa actualización. Hoy no. Hoy la pandemia nos puso en un territorio de lo que hemos llamado la transformación digital forzada. Básicamente nos mueve hacia un espacio al cual no habíamos resistido. Y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que no era tan grave, no era tan difícil. Entonces, lo que hacemos es apropiarnos de ese proceso de actualización permanente. Algo importantísimo, colaboración permanente con los colegas y con los estudiantes para ir mejorando las prácticas pedagógicas. Esto es clave. Si no trabajamos en colaboración, no vamos a poder ir mejorando las prácticas pedagógicas porque las prácticas pedagógicas no se mejoran haciendo las cosas solo. Básicamente necesitamos trabajo interdisciplinario, trabajo colaborativo que permita que este conjunto de acciones que se van desarrollando en el proceso de enseñanza-aprendizaje puedan implementarse en toda la comunidad educativa. Educadores líderes. Básicamente tienen que abogar por el acceso equitativo de las tecnologías y los contenidos digitales. Y aquí hay un desafío tremendo que la pandemia lo ha puesto en evidencia. No todas y todos tenemos las mismas condiciones para el acceso tecnológico. Por lo tanto, los educadores tienen que poder liderar esos procesos. Tienen que poder definir cómo vamos a enfrentar este proceso que viene ahora, que es vamos a entrar en un sistema híbrido, probablemente durante este segundo semestre, y probablemente el primer semestre del próximo año ya volvamos a la presencialidad. Lo importante aquí es no perder todo lo que ganamos en cuanto a aprendizaje e incorporación de competencias y habilidades digitales. Seguir utilizándolas, porque básicamente lo que nos permite esto es poder ser profes más buenos en términos de entrega de proceso pedagógico, pero también tener más tiempo, más calidad de vida. Porque si hay algo que nos permiten las soluciones digitales es, por ejemplo, ocupar menos de nuestro tiempo en planificación, ocupar menos de nuestro tiempo en evaluaciones formativas, incluso en los procesos de evaluación docente, la carrera docente. O sea, hay una serie de elementos que nos permiten ir alivianando nuestra carga laboral en la medida en que vamos incorporando las tecnologías como algo permanente, incluso si volvemos a la presencialidad. Proporcionar diversas oportunidades de enseñanza y de aprendizaje, y esto es fundamental. No todos aprendemos igual, no todos nuestros estudiantes son iguales. Algunos tienen procesos más rápidos, otros procesos más lentos. Tienen habilidades y competencias distintas, entornos y contextos distintos. Por lo tanto, tenemos que ser cada vez más adaptables para poder liderar adecuadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que ser ciudadanos digitales, y aquí hay algo importantísimo. ¿Cómo participamos responsablemente y empáticamente de este mundo digital? ¿Cómo le enseñamos a nuestros estudiantes que la empatía digital es fundamental para poder coexistir y convivir adecuadamente en el ecosistema digital? ¿Cómo podemos ponernos en el lugar del otro y decir, ¿sabes qué? Si yo le digo gordo feo a este compañero, probablemente se pueda sentir afectado. Y si se siente afectado él, la comunidad inmediatamente se va a afectar. Por lo tanto, promovemos un desarrollo del bienestar digital. Nosotros tenemos planes que venimos desarrollando desde 2015 a la fecha, que hemos implementado en más de 500 colegios a lo largo de todo Chile, con más de 85.000 estudiantes y cerca de 5.000 docentes capacitados, en bienestar digital, que es básicamente cómo ponemos el bienestar de las personas por sobre el desarrollo, y cómo hacemos compatible este proceso de transformación digital desde el punto de vista del bienestar de las personas. Profesores diseñadores y analistas de experiencias, y aquí esto es súper importante, las experiencias significativas de aprendizaje ocurren cuando son bien impulsadas, bien motivadas. Y aquí yo me vuelvo siempre muy maturanesco para mis cosas, un saludo al profe Humberto Maturana que nos ha enseñado tanto, pero básicamente lo que nos dejó claro es que la forma de aprender es tener estímulos que motiven el aprendizaje. Y lo que nosotros planteamos es que los educadores hoy tienen que entender que deben desarrollar propuestas educativas que puedan ser creadas en entornos digitales, pero que también puedan ser desarrolladas en espacios análogos. Básicamente, tú puedes generar un impulso o una motivación en el espacio asincrónico o sincrónico en el espacio digital, y luego ir hacia el espacio análogo a desarrollar la experiencia. Por lo tanto, lo que buscamos es que la experiencia de aprendizaje sea desde lo digital hacia lo análogo, y que en lo análogo se concrete esta experiencia significativa de aprendizaje. Básicamente, también poder estar analizando permanentemente los datos que te permiten estar generando mejoras consistentes y permanentes en tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Y básicamente entender que hoy las comunidades educativas tienen un contexto, tienen saberes distintos, vienen con herramientas distintas, y que todo eso tiene que hacer sentido también con la realidad y el contexto que estamos viviendo. Hoy estamos pasando por un proceso constituyente, hay un proceso que está generando modificaciones en la educación, tenemos un contexto en el que por primera vez estamos hablando de un país plurinacional, de un país que acoge la diversidad de género, que acoge el matrimonio del mismo sexo. O sea, tenemos una serie de transformaciones que se están dando y la educación también se tiene que situar adecuadamente en estos contextos. Finalmente, lo que hoy día tenemos que entender es que tenemos la posibilidad de transitar desde ser unos facilitadores digitales, que son aquellos adultos que entregan la tecnología como si fueran niñeras digitales o educadores digitales, y lo que genera eso es tener un huérfano digital, básicamente alguien que no ha sido acompañado en su proceso de incorporación al mundo tecnológico. En el otro extremo están los limitadores digitales, aquellos que se niegan rotundamente a la tecnología, la tecnología los va a volver tontos, les va a quitar las neuronas, van a tener estas explosiones de dopamina, y por lo tanto no van a poder aprender nunca. Mentira. Todo puede hacerse si es que está de acuerdo a un buen balance, a un buen equilibrio. El tema es que ese limitador digital finalmente lo que logra es tener un exiliado digital, que tarde o temprano va a entrar al espacio digital, pero con condiciones y competencias que no ocurrieron en el proceso de socialización que estaban desarrollando sus compañeros o sus colegas. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde la Fundación Nativo Digital? Transformémonos en mentores digitales. Seamos aquellos que guiamos el proceso de incorporación al mundo tecnológico. Seamos aquellos que le sacamos provecho a las oportunidades que abre las herramientas digitales y tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de esa manera vamos a tener herederos digitales. ¿Cómo hacemos eso en la Fundación Nativo Digital? Lo hacemos en tres etapas. La primera es la toma de conciencia. Lo que estamos haciendo ahora, conversar sobre el tema, entender cuáles son las temáticas que están teniendo los chiquillos y chiquillas en el mundo digital, cuál es el lenguaje que están ocupando, saber qué significa un PAC, qué significa un NUD. Luego pasar a una etapa de alfabetización digital, que es en el momento en que adquirimos competencias y habilidades que nos permiten utilizar las tecnologías y sacarle el mayor provecho para nuestras tareas cotidianas. Y finalmente, entrar a un estadio de la mentoría digital, que es cuando estamos preparados para sacarle el mayor provecho a las tecnologías desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista funcional, y disminuimos al mínimo los riesgos a los cuales estamos sometidos como comunidad educativa en el espacio digital debido a las distintas acciones de socialización y convivencia que tenemos. Eso es, disculpen que haya pasado tan tan rápido, pero quería alcanzar a poder contarles de todo esto, porque creemos que es muy importante que todas y todos vayamos haciendo este proceso de transformación digital. Si tienen cualquier duda, bienvenida, me encanta responder preguntas, y si quieren algún tipo de información respecto a lo que estamos haciendo en Nativos Digitales, pueden entrar a nuestro sitio web o seguir nuestras redes sociales y de alguna manera vamos a estar conversando y ayudándolos en sus procesos de transformación digital. Muchas gracias. Bueno, como les decía, este proceso de transformación digital es muy importante para todas las comunidades. Nosotros en este año hemos trabajado con más de 3.500 docentes a lo largo de Chile y uno de los elementos importantísimos que hemos visto es que los profes han dejado atrás la resistencia que tenían antiguamente respecto de la tecnología. Y eso ya es muy positivo. Están entendiendo que podemos hacer cosas, que podemos aprender a usar las tecnologías de una forma positiva. Y hoy lo que estamos promoviendo nosotros es que eso no se pierda cuando volvamos a la presencialidad. Qué interesante el punto de que no se pierda o tratar el rescate justamente de los elementos positivos que ha permitido o que han ascendido, sobre todo en el periodo de pandemia. Tú mismo lo comentabas, viene un tiempo en que vamos a hacer un formato medio híbrido, después no sabemos qué viene. Hemos comentado mucho, mucho, un artículo de Economist donde se habla de cómo va a ser justamente, o cómo va a ser este futuro, esta nueva idea de realidad que vamos a vivir después de la pandemia. Y todo lo que tú mencionabas es justamente lo que se expecta que ocurra, justamente. Es un poco una canción cantada. ¿Sería terrible que chocáramos con el iceberg si es que ya todos lo visualizan, por lo menos? Efectivamente. Sí, yo creo que hay algo que es evidente en este proceso que hemos tenido que experimentar como transformación digital forzada, que no solo lo está viviendo la educación, lo estamos viviendo como sociedad, lo está viviendo la empresa, lo están viviendo las organizaciones públicas. Nosotros ahora estamos asesorando a una serie de organizaciones públicas en su proceso de transformación digital desde la cultura. El gran desafío que tenemos es cómo la cultura permea este proceso de transformación digital. Perfecto. Sobre lo mismo estamos abriendo el espacio para que comiencen a hacer preguntas ya en el chat de la transmisión a través de PassLine, a través de nuestras redes sociales, arroba8.8, para que nos sigan en Instagram, en Twitter, y también para que puedan postearlo directamente, porque estamos transmitiendo para todas las plataformas a través de YouTube. También hay preguntas en el chat de YouTube, y también pueden llegar a ellas a través de 8.8 Computer Security Conference en Facebook. Justamente, las primeras preguntas vienen desde el campo de la docencia, me preguntan acá, ¿qué tanto afectó en la educación la visualidad? Virtualidad, perdón, virtualidad. La virtualidad. La virtualidad entendida como el proceso de aprendizaje mediado a través de un computador, no es que haya afectado, sino que exigió una modificación. ¿Qué es lo que pasó al principio? Cuando nos mandan a cuarentena por primera vez, casi todos los profes lo que hicimos fue trasladar la misma clase que hacíamos de forma presencial a tratar de hacerla por Zoom o por Meet. Y nos quedó la embarrada, porque lo que pasaba ahí era que no había una experiencia de aula. Básicamente, cuando tú estás en un espacio presencial, tú tienes la experiencia de aula, puedes compartir con los estudiantes, puedes verles las caras a todos, puedes estar viendo las reacciones que tienen, y básicamente entiendes ese proceso como un proceso colectivo, permanente. ¿Qué pasa cuando nos vamos al espacio virtual? Cuando tratamos de trasladar la misma clase que hacíamos presencialmente al espacio virtual, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que empezar a hacer? Generar ciertas modificaciones para ver, primero, el tiempo de exposición que teníamos que tener en el espacio virtual. Por ejemplo, una de las cosas que hoy día estamos promoviendo es que las clases que hagan de forma sincrónica, a través de la plataforma virtual, no duren más de 45 minutos. Es una exposición, es una sobreexposición tener a los niños y niñas con la cámara prendida más tiempo que eso. Hay muchos que reclaman qué hacer con la cámara apagada. Pucha, pero es que hay que entender el contexto de los niños. Hay muchos que apenas se están conectando con el teléfono que tiene tecnología móvil y, con suerte, que está compartido con dos o tres niños más de la casa. Entonces, no necesariamente van a querer estar mostrando esa intimidad. Y básicamente lo que empieza a haber es un tránsito hacia este espacio virtual que muchas veces revela que no nos estábamos haciendo cargo del contexto, por un lado, el contexto y la realidad de tanto los educadores como los educandos, y, por otro lado, no nos habíamos hecho cargo de generar procesos de modificación metodológica. Porque finalmente la raíz del problema de por qué no resultó la clase cuando la pasamos de la presencialidad a la virtualidad era porque la metodología no aplica para el mundo virtual. Entonces, lo que tuvimos que empezar a hacer fue empezar a hacer videos, decirles que hicieran una guía, entonces pasaban una parte de la clase de forma sincrónica y después había algún elemento que entregaban de forma asincrónica y tenían que entregar una guía con Google Forms, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, se generó una modificación metodológica y ese es el proceso y ese es el desafío que hoy más estamos poniendo el empeño porque es la gran forma de transformar la educación hoy. Sobre lo mismo, yo soy docente de una universidad, nosotros usamos plataformas que están empezando a ser diseñadas, que ya existían, pero que fueron implementadas con mayores capacidades durante este periodo. Estoy hablando, por ejemplo, de Blackboard, estoy hablando de Canvas, estoy hablando de ese tipo de plataformas de educación. y particularmente hay todo un lenguaje dentro del proceso que dentro de la universidad, a nosotros, por ejemplo, los mismos alumnos tratan de empatar y esto tiene que ver un poco con el negocio de la educación, por el costo que yo estoy pagando, quiero tener horas, es difícil tratar de reducir a 45 minutos cuando el, por decirlo así, el consumidor te exige más tiempo de estar presente ahí, aunque muchas veces va a sonar saturado porque muchas veces si tienen que cumplir las horas de físico eran tres o cuatro horas continuas. Tú hablas recién de 45 horas como preciso para poder tener la atención de un joven. Cómo tratar de nivelar esta comprensión del negocio de la educación versus lo que retribuyo como tiempo de educación de calidad en versión virtual, sobre todo si consideramos que muchas de esas clases no van a ser sincrónicas sino que van a estar grabadas y van a ser, van a ser, cómo es esto posterior, se van a poder programar dependiendo del tiempo de vida de cada uno. Sí, a ver, de partida lo primero es entender la educación no como un negocio, eso es la base de todo esto. Sí, es súper importante. Lo primero es lograr entender que la educación es un derecho y es un proceso permanente de las sociedades. Cuando entendemos eso, entendemos que la forma de aprender puede ser diversa y una de las cosas que hoy está poniendo la pandemia es que puede ser tan diversa como las fuentes de aprendizaje que tengamos o como las herramientas de aprendizaje que tengamos. Si por circunstancias particulares no hemos tenido que situar en esta fórmula de aprendizaje virtual, lo que tenemos que hacer es adaptar este proceso de aprendizaje respecto de las posibilidades que tenemos de desarrollar el proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, las plataformas digitales abren la posibilidad de que tengamos algunas herramientas para trabajo sincrónico y algunas otras herramientas para trabajo asincrónico. En el trabajo sincrónico, tú no necesariamente tienes solo Zoom y Meet. Tú puedes hacer trabajo sincrónico a través de Mural, puedes hacer trabajo sincrónico a través de Menti, puedes hacer trabajo sincrónico a través de Kahoot, que son otras plataformas, no necesariamente tener a las personas en vivo y en directo. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de transmitir? Esta recomendación de los 45 minutos es para estar expuesto en términos físicos ante una pantalla. Eso es un límite que nosotros hemos observado que es adecuado. Ahora, todo el resto del proceso educativo puede ocurrir en otras plataformas, puede ocurrir, como les decía, yendo a generar experiencias significativas en el mundo análogo, que el niño o niña tenga que hacer un experimento en su casa, tenga que plantar un poroto en un algodón para que crezca y lo pueda observar y generar todo el análisis de la germinación y desde el punto biológico. Todas esas experiencias son parte del proceso de aprendizaje, que todas esas antes ocurrían en el establecimiento educacional. Lo que nosotros estamos tratando de presentar hoy es que hay una modificación del territorio del aprendizaje y lo que planteamos es que ese territorio de aprendizaje es más amplio hoy. Es virtual, pero es análogo también aquí en mi casa. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. El espacio de aprendizaje hoy es más amplio y para eso tenemos que entregar nuevas fuentes de aprendizaje y nuevas herramientas de aprendizaje para que sea compatible con esta forma de aprender que estamos teniendo. Perdón, cuando decimos nuevas fuentes te refieres posiblemente a juegos, proyectos propios de desarrollo, tiempo de ocio. Estamos hablando, es que mal considerado para la gente que viene del mundo artístico como yo, el mundo de ocio es algo maravilloso, es oro. Entonces, tratar de hablar del tiempo de que un niño se aburra a lo que parece prohibitivo, peligroso en internet hoy en día, ¿te refieres a eso? ¿Poner un vector de educación que tenga que ver con tiempo de jugar, desarrollar algo propio? Por supuesto, el mayor motor del aprendizaje es la experimentación y la experimentación está basada en metodologías del juego, tú estás permanentemente jugando a aprender mientras estás experimentando, cuando tienes que hacer, cuando sigues un tutorial, por ejemplo, lo que estás buscando es justamente replicar algo a partir de la experimentación, la experiencia y eso es básicamente lo que hoy día moviliza el proceso de aprendizaje y por lo tanto sí, efectivamente podemos promover que exista una desconexión de las pantallas desde el punto de vista pedagógico y que el proceso de aprendizaje ocurra en la medida en que se motivan los procesos de experimentación en estos tiempos que hoy día los chicos y chicas están teniendo en sus casas. Y esa entonces es la experiencia off en el fondo, la complementaria a lo que te referías, como para ir cerrando como así, perfecto, tengo millones de preguntas pero vamos a tratar de hacerla porque tengo un poco de tiempo, pero vamos, ¿quién o qué, dice Rodo, debería liderar esta transformación tecnológica para los profesores? Uf, tremenda pregunta. A ver, lo primero, vamos en orden. Lo primero es entender que el proceso de transformación digital es un proceso de transformación cultural, por lo tanto, tenemos que entenderlo como un proceso que tiene que ser abarcado por la sociedad en su conjunto, no solo por el Estado, no solo por el profe. Esto quiere decir que tiene que existir una comunicación adecuada de este proceso de transformación. Básicamente, el Estado tiene que poder darse cuenta de cuáles son las necesidades que hoy día están teniendo las comunidades educativas, básicamente, en infraestructura tecnológica y en competencias tecnológicas que les permitan desarrollar adecuadamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, por otro lado, es fundamental la motivación con la que los docentes asumen este proceso de transformación digital. Las comunidades educativas, normalmente, se habla mucho de liderazgo. En este último tiempo hay un montón de instituciones que andan haciendo cursos de liderazgo a los equipos directivos y como la gestión del cambio y un montón de cosas que tienen que ver con cómo las comunidades educativas se apropian de los procesos de transformación. Pero, básicamente, lo que hoy día estamos observando es que estas motivaciones tienen que surgir desde lo individual hacia lo colectivo. Por lo tanto, si tenemos un director o una directora de colegio que se da cuenta que tiene 60 años, le cuesta un montón trabajar en el computador, si ella no es la primera en decir, ¿sabes qué? No, yo me tengo que ir a capacitar, como nos pasó, por ejemplo, hicimos una capacitación gigante a los profesores de la comuna de Santiago Centro y había profesoras y directoras que nos decían, yo ni siquiera ocupaba el computador, pero me di cuenta que tenía que hacerlo porque si no, este proceso de transformación no se iba a dar. Entonces, entendiendo que hay una responsabilidad de las instituciones, el Estado, entendiendo que hay una responsabilidad de los sostenedores, porque en Chile tenemos esta figura del sostenedor, este sostenedor tiene que darse cuenta de la necesidad de generar procesos de apropiación e infraestructura tecnológica que puedan aportar al proceso educativo y esto también es importante porque hubo en la década de los 90 un surgimiento de las empresas de tecnología para la educación gigantesco, todos vendían computadores con el laboratorio de inglés y con la pizarra electrónica y un montón de cuestiones y después iba a ir a los colegios y te daba de cuenta que las pizarras electrónicas estaban guardadas en una bodega, los profes no sabían nunca cómo usarla, por lo tanto, lo que no ocurrió fue el proceso de culturización digital y aquí está la clave básicamente poder lograr que los docentes se entusiasmen en este proceso y digan ¿sabéis qué? me acabo de dar cuenta que trabajo menos si es que hago las pruebas por Google Font porque tengo que después solo replicar la rúbrica, ¿cachai? o ¿sabéis qué? me di cuenta que tengo la posibilidad de planificar más rápido porque tengo la posibilidad de ir replicando los elementos de planificación para cada una de las clases y así sucesivamente cuando se dan cuenta de que la tecnología los puede ayudar a mejorar su calidad de vida el proceso de transformación digital se concreta y finalmente están los estudiantes y los estudiantes también tienen que ser parte de este proceso de transformación digital incluso las familias hoy día las madres y padres han tenido que ser mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje por lo tanto han tenido que aprender a usar el Google Drive a usar el Google Classroom a usar las herramientas como Canva Mural y todas esas que nos están pidiendo los profes que ayudemos a nuestros estudiantes a nuestros niños a ser partícipes de las clases entonces finalmente todo esto es un proceso de transformación que involucra a muchos actores pero en lo central tiene que ver con entender que la transformación digital puede mejorar la calidad de vida y la calidad de la educación en nuestro país esa respuesta fue realmente abrumadora ¿cómo podés? porque son demasiados puntos ¿cómo tratar de abarcarlo todo? es realmente abrumadora esa respuesta en serio Bayron Naranguis ¿cómo podemos reforzar los contenidos técnicos manuales a través de las clases online si a veces faltan implementos? la brecha la distancia el dinero mira es una muy buena pregunta y es algo que hemos ido teniendo que ir resolviendo con el tiempo ha habido algunas instituciones públicas por ejemplo que han generado ciertos como maletines de herramientas con algunos elementos que les permiten trabajar en sus casas desde blogs témperas y herramientas que pueden trabajar desde la manualidad porque efectivamente una de las cosas que no podemos hacer es que la brecha que ya existía provocada por las diferencias socioeconómicas de los niños y niñas que llegaban a nuestra aula se empiecen a amplificar ahora que están teniendo que estar en sus casas porque si llegaban al aula al menos en el aula tenían la posibilidad de tener los mismos materiales todos si es que el colegio tenía las posibilidades de entregarle esos materiales a todos lo que sucede ahora en nuestras casas es que no podemos exigirle a los niños que tengan todos una botella de tres litros desechable y un cable de cobre porque quizás no tienen las posibilidades de adquirirlo por lo tanto ¿qué es lo que se promueve hoy? es que las experiencias sobre todo en materias como tecnología o técnico manual que hoy día se llama tecnología pero es el antiguo técnico manual o las actividades más manuales o artísticas puedan ocurrir entendiendo el contexto de nuestros estudiantes por ejemplo generar actividades que puedan que puedan utilizar cosas que están sí en su casa losa de su casa que puedan utilizar herramientas de cocina que puedan quizás utilizar algún tipo de herramienta que esté dentro del baño o cosas por el estilo pero que estén dentro del contexto de las posibilidades de los estudiantes y luego otro de los elementos que nosotros hemos promovido harto es que efectivamente las comunidades educativas hagan un catastro de los requerimientos que están teniendo tanto los docentes como en los hogares para poder generar una especie de maletita o maletín de nosotros le llamamos la maleta de sobrevivencia que envía a las casas de los niños y niñas algunos elementos que les permiten seguir con estos procesos de aprendizaje pero en sus casas sin acrecentar esta brecha que antiguamente o sea que evidentemente hemos tenido en estos últimos años Alondra Peñalillo y con esta voy a tener que quedarme con la última pregunta ¿Cómo es posible compatibilizar el bienestar digital con la explosión de contenidos y clases en internet? ¿Hay algún consejo para hacer pausas digitales? ¡Qué buen concepto ese! Excelente nosotros hablamos mucho del concepto de bienestar digital básicamente porque hemos definido que para poder convivir adecuadamente en el espacio digital tienes que ponerte límites o sea no todo puede ser resuelto en el espacio digital lo primero a entender es que ya antes de la pandemia era importante que en los hogares existan límites de consumo eso es clave ¿por qué? porque los límites los boundaries que le dicen los gringos son los que permiten generar estabilidades en los procesos de desarrollo psicosocial de los niños niñas y jóvenes y esos límites tienen que ser acordados porque tienen que ser validados por los niños y niñas ¿verdad? entonces en mi casa yo les voy a poner un ejemplo tengo una niña pequeña y tenemos lo que le hice unos papelitos que se llaman bonos de consumo de internet entonces ella tiene la posibilidad de consumir media hora al día y tiene papelitos de 5 10 y 15 minutos y ella los puede usar cuando quiera entonces me dice papá quiero ver televisión ahora 10 minutos perfecto 10 minutos se está de correr el cronómetro ve los 10 minutos se acabó ya ocupó su primer papelito tiene 3 papelitos en el día y se acabó y ella sabe que está siendo mediado su tiempo con ciertos límites y eso es un acuerdo al que llegamos ambos ese tipo de acuerdos se puede dar en el hogar y también en la escuela y en otro punto que tiene que ver con la compatibilización de las acciones que hacemos en el espacio digital efectivamente con el surgimiento de la pandemia lo que tuvimos que hacer es estar más conectados producto de que las acciones funcionales como el aprendizaje y el trabajo ocurren en el espacio virtual límites a eso también horarios de trabajo no puede ser que los papás te estén mandando whatsapp hasta las 10 de la noche profe ¿cuál es la tarea de mañana? oiga ¿sabe que no voy a poder mandarle la tarea porque se nos olvidó que había y así un montón no puedes tener un grupo de whatsapp con los papás a las 10 de la noche funcionando ponle límites al horario de whatsapp yo sé que hoy día muchos profes han tenido que dar el paso a abrir estos grupos de whatsapp porque es una necesidad de parte de los de los papás y las mamás principalmente pero no puedes estar teniendo una conversación a las 11 12 la noche del día domingo para saber qué es lo que vas a tener que hacer el día lunes con tu alumno ¿sabes? entonces límites y los límites son con los estudiantes con los apoderados y también con tus equipos de trabajo y aquí algo clave no puede ser que la directora o el director o el inspector o el jefe de UTP te estén mandando un mensaje también a las 9 de la noche oye mañana reunión de coordinación no hay canales formales y eso es importante definir cuáles son esos canales formales básicamente ordenar el mono ¿cachai? ordenar cómo vamos a trabajar en el espacio digital y eso que antes lo teníamos que o marcaba tarjeta o sabía que tenía que poner la huella digital o sabía que tenía los recreos y tu horario de colación hoy día eso también tiene que ser acordado en el espacio virtual y esa es una forma de tener el bienestar digital que nosotros estamos promoviendo siento que la cultura anglo es más perfecta en eso sabe cómo respetar y han tenido bastantes luchas también mucho más precisas que las que hemos podido lograr nosotros como para poder establecer que de verdad el tiempo en familia o el tiempo fuera de laboral es importante algo que va a perseguir a los profesores durante mucho tiempo porque como te decía o piensan que es negocio o piensan que el derecho también lo hace exigir de esa manera es un poco la percepción del docente que hay socialmente justamente con el tema de la educación es complejo ese punto de que lo liberen de que no le escriban yo tengo whatsapp de los cursos de mi hijo veo como saltan saltan fin de semana saltan en la noche muchos padres logran tener tiempo para poder dedicarse a las cosas de los hijos después del trabajo cuando ya se duermen los niños entonces el whatsapp empieza a funcionar no en fin es bastante la tecnología tiene vectores que te llegan por distintos lugares cuando te tienen que presionar en temas de educación en ese sentido lo más importante entender que el docente es un mediador del aprendizaje pero no es un vendedor del aprendizaje o sea no te puede estar atendiendo como si fuera un vendedor y por eso entender que la educación no es un negocio la educación es un derecho que tiene que ver con un proceso de aprendizaje permanente de las comunidades por lo tanto se tiene que entender que el rol del docente llega hasta el nivel que le corresponde que es o hasta el espacio que le corresponde o hasta el tiempo que le corresponde que es básicamente ser un mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje interesante el término mediador en psicología se le define así a las personas que tienen que tratar con niños lo que es el mediador de la experiencia de los niños para justamente tratar de evitar temas de adultocracia que es algo que también está empezando a hacerse patente como concepto en estas sociedades nuevas que estamos teniendo justamente porque podemos intercambiar información a través de las redes Pablo podría quedarme conversando contigo tengo un millón de dudas incluso personales sobre la educación que te vas a pasar pero lamentablemente tengo que dejarte estamos llegando al fin es la hora del cierre de 8.8 Junior quiero agradecerte formalmente toda esta información tu tiempo el aporte y el apoyo en la realización de este evento ustedes estuvieron ahí promocionándolo junto con 8.8 Nativo Digital también estuvo enviando y contactándose con los colegios estuvo trabajando para para ahí con nosotros para poder tener la audiencia que hoy día tenemos que es bastante interesante y bastante buena mixta de diferentes edades y también de diferentes rubros relacionados a la educación hemos tenido jefes de UTP que se han comunicado con nosotros en fin profesores padres estamos muy contentos de la experiencia y quería compartir esta ligera contigo ya que fuiste de alguna manera coorganizador con nosotros así que nada un éxito total y quiero agradecerte formalmente todo eso oye yo quiero agradecerle a usted el tremendo trabajo que vienen haciendo desde hace años este tipo de temáticas son súper relevantes es importante que nos vayamos haciendo cargo de los temas que tienen que ver con los procesos de transformación digital nosotros desde Fundación Nativo Digital estamos muy contentos de poder haber aportado a este proyecto y ojalá seguir trabajando en alianza con ustedes porque efectivamente tenemos mucho que avanzar en estos temas como sociedad ya estamos en eso no te preocupes tenemos un año lleno de cosas y ahí vamos a tener que seguir conversando aparte usted tiene una plataforma de educación que a nosotros nos interesa mucho también expandir con temas de ciberseguridad muchas gracias Pablo un abrazo gigante nos seguimos conversando en la interna y gracias a todo el equipo también de Nativo que se ha portado maravilloso con nosotros chau chau muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.